Le voy a pedir a Matías que informe esto que se ha hecho en Aguasanta. Estamos tratando de hacer un modelo de expedimento, un modelo único en su tipo en la ciudad de Puebla para abatir este problema también de inseguridad y fortalecer el tejido social. Y le voy a pedir a Matías ahorita que dé una explicación al respecto. Porque algo que nos pasa como sociedad, vecinas y vecinos, medios de comunicación, es que el tejido social está deshecho. Es que no hay estructura social ciudadana. Es que a veces los vecinos en algunas colonias no se organizan ni siquiera para saludarse o para cuidar sus espacios públicos. Y eso hay que corregirlo. Y por eso estamos haciendo esto en Aguasanta. Y ahorita Matías va a comentar de todo el trabajo que llevamos meses.